Me llamo María José Conde, soy doctora en Geografía e Historia, en Especialidad de Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Barcelona, doctorado que realicé con una beca de formación de personal investigador del Ministerio Español de Educación y Ciencia. Una vez obtenido el doctorado, permanecí dos años en Italia, en el Instituto Internacional de Estudio Liguri de Bordiguera, gracias a la obtención de una nueva beca del mismo ministerio, según el programa de perfeccionamiento de doctores y tecnólogos en el extranjero. Al regresar de Italia, fui contratada por la Universidad de Barcelona por un periodo de seis años con diversas dotaciones del Ministerio Español y de la Generalitat de Cataluña, según los subprogramas de reincorporación de doctores a grupos de investigación en España. A lo largo de los periodos anteriores, impartí asignaturas de doctorado y de segundo ciclo en la Universidad de Barcelona y también clases de especialidad en los cursos internacionales que organiza el Instituto de Estudio Liguri anualmente. También participé en diversos proyectos de investigación subvencionados por dicho instituto y por la Generalitat de Cataluña, la Fundació La Caixa, la William Bryan Foundation de Estados Unidos y el CNRS francés, presentando comunicaciones en congresos y simposia. Los resultados de estas actividades son diversos libros y artículos elaborados en solitario o bien en colaboración con otros investigadores y editados en diversas ciudades del Estado español, Italia, Francia, etc. Así como diversas conferencias impartidas en Cataluña y en algunas ciudades italianas como Génova, Imperia y Bordiguera. Actualmente soy profesora de la Escuela Universitaria de Turismo San Ignasi de Barcelona y de la Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de San Pol de Mar y recientemente he publicado algunos trabajos sobre el turismo cultural en Barcelona y Cataluña. En 1996 obtuve el curs d'adaptación pedagógica CAP expedido por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. En el 2003 obtuve la habilitación como guía de turismo de Cataluña expedida por la Generalitat de Cataluña. Y también desde el 2003 poseo la acreditación de la Agencia de Cualidad del Sistema Universitario de Cataluña como profesora contratada de universidad privada. no 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 Gracias por ver el video.